como no, aquí venimos echándole ganancias, saluditos saluditos a todos mis colegas, R957 aquí estamos viendo esta bonita panorámica como pueden ver mi gente, allá se ven los generadores de energía como no, saluditos por hoy para el amigo Gerardo para Jesús Manuel Carrasco saluditos a FC Chano para el señor Anaya para Fernando Andrés un saludo saluditos para Jesús para Norma para Sara Hernández un saludo en general para todas las mujeres un saludo en general, saluditos para Maquia y un saludo en general saluditos para el amigo Jaime Caral saluditos para Rosario un saludo en general alcalde Salud para todos ustedes general saludos para todos los estudiantes ya está demasiado siento que se le han agregado la carretera saludito saludos para toda la gente de la república y los demás países saludos el transporte se ha venido a repetir saludos como pueden ver está en la carretera aquí vamos a disfrutarlo esta bonita panorámica un saludo para el señor octavio de seré 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 226 en la carretera aquí en la carretera, aquí en el 5 o 7 ahí viene bacán un flaque un freliner en el bolsito, buenos cañones muchos me preguntan que caminocitos son mejores pues la verdad los que yo he manejado han seguido muy buenos el freliner ahorita pueden ver el actor rojo he manejado he manejado las petras las petronas el mar el internacional muy buenos camiones motores el M14 el motor negro mecánico el catartina el Detroit el internacional el Mac buenos motores la verdad les comento para mi todos los caminocitos son buenos abriéndolos manejar darle sus pasos adecuados como son dándoles un buen mantenimiento como debe de ser para mi cualquier caminocito es bueno como ven ver ahí se ven los ventiladores los abanicos que generan la corriente que generan la corriente que generan la corriente que se ven allá así mi gente aquí vamos que nos acompañe como siempre bueno que Dios nos bendiga y bendiciones saludos a sus familias como no mi gente este es el motorcito el M14 cummins ya que aquí se los estoy mostrando mi gente del halcón rojo este es el motorcito que trae el halcón rojo ya que varias personas me han preguntado que cuál es el motor que yo menciono mucho del M14 el motor negro mecánico este es el motor este para las personas que me preguntaron y se los podía mostrar que trae el halcón rojo este es el motor el M14 cummins el motor negro el mecánico aquí le estoy mostrando este para las personas este que me preguntaron que cuál era el motor cummins el M14 que trae el halcón rojo este viene siendo mi gente el motorcito que trae el el halcón rojo como pueden ver aquí mi gente aquí les estoy mostrando el motor que trae el halcón rojo que viene siendo el cummins N14 el motor negro el mecánico este viene siendo el motor negro mecánico cummins N14 450 caballos de fuerza es lo que trae este motor del halcón rojo mi gente saluditos cordiales y bendiciones para sus familias y seres queridos los saluda transportes a viña Denver Colorado mi gente Juan a viña y mi hijo Fernando saluditos los saluda los saluda los saluda los saluda